Este es el río Coatepec que desahoga las aguas que vienen río arriba en Chicoloapan y parte del cerro del ejido Santa María. Y por aquí pasa un caudal enorme de agua que ahora con el cambio climático y también con el revestimiento que se ha hecho con concreto hace que el agua baje más rápidamente en un volumen mucho mayor. El anterior gobierno federal hizo el revestimiento como lo podemos ver a lo largo de todo este tramo lo cual nos da más seguridad en el sentido de que no se va a derramar hacia la parte baja donde está la población, la gente que habita en Chicoloapan. Pero el gobierno federal actual de Andrés Manuel López Obrador de Morena se ha opuesto a terminar esta obra sin ningún argumento válido porque ya había dinero desde el año 2018 para finiquitarla, para terminarla. Este no es un asunto político, como dijo alguna señora, es un problema de sobrevivencia, es un problema de humanismo que está ajeno a los colores partidarios. Simplemente tenemos ya encima la temporada de lluvias, oficialmente se da el banderazo el 15 de mayo. Y aunque vino personal de Conagua, de esta administración federal, en el mes de febrero y dijo que estaba de acuerdo en que había que finiquitar este tramo que falta, simplemente después como que le dieron la contraorden y no hay ninguna respuesta. Por lo mismo iremos el día de mañana, junto con todos los vecinos, yo los voy a acompañar, a la conferencia mañanera, señor presidente, a pedirle respetuosamente, pero enérgicamente también, que se finiquite esta obra.